Hola, hola, saludos, bienvenidos a su canal, Fútbol Viral, tenemos noticias de últimas horas, Junior recibió un escandaloso penal a favor y ni eso evitó que el Cúcuta lo eliminara, por otro lado, Uber Boder se salió de sus casillas y le pegó a un jugador del Deportivo Cali y estalló el camerino, quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles, empecemos con Junior recibió un escandaloso penal a favor y eso no evitó que el Cúcuta lo eliminara, espera, pero antes de continuar no olvides suscribirte, atirar la campana y dejar tu pulgar arriba. En la última jugada del partido, el Junior lanzó un ataque que terminó en un remate de Luis Cariaco González, una vez Cariaco remató, el balón fue directo a la mano de un defensa motilón, inmediatamente el árbitro señaló penal a favor del tiburón que terminó anotando y llevó la serie a los penales, aunque el Cúcuta clasificó porque ganó la tanda, el penal que le dieron al equipo barranquillero armó mucha polémica, es que el defensa del Cúcuta tenía los brazos en la espalda, en la que se supone que es la posición adecuada para marcar dentro del área. A pesar de esto, la pelota le tocó el brazo, en consecuencia, diferentes personas señalaron que la acción no daba para el penal. Al ver el central en su cuenta de Twitter, escribió, La jugada puede ser engañosa, porque en un momento el jugador de Cúcuta se atiene el codo afuera. El tema es que cuando el balón le impacta, este ya ha cerrado el brazo y va cayendo. Con Bar, seguramente hubiesen llamado a Rivera para que revisara su decisión. Este resultado lleva entonces a pensar que la era de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, frente al Junior, llegó a su final. De hecho, en una reunión extraordinaria entre Fad Char, Héctor Fabio Baez y Bolillo Gómez, en esta se descantaron por seguir con el vínculo, más allá de la preocupación que había en la dirigencia por los resultados. Sin embargo, la confianza estaba intacta por parte de la directiva. Ahora, con el caso de Cúcuta, es muy probable que una de las dos partes ceda, ya sea Char por tema económico, deportivo y de imagen, o Hernán Darío Gómez por una cuestión de honor. Al salir del estadio, al técnico le cantaron desde la grada, por tercera vez en este semestre, ya se va, Bolillo ya se va, dando una vez más indicios de su salida, a pesar de las altas horas. Parece que la directiva de Junior se movió y finalmente habría tomado la terminación de sacar al DT del equipo y dar un nuevo timonazo para recomponer lo antes posible el camino de Junior para el próximo año. Y ahora vamos con la siguiente. Luego de la victoria, en la vida deportivo Cali llegaba a Bogotá para ratificar su victoria. Sin embargo, no pudo hacerlo. De su parte, Santa Fe acudió a la garra y el corazón para empatar, logrando el hito sobre el cierre del juego, llevando el mismo a los tiros de penal. Allí ambos equipos fallaron, pero la figura del encuentro fue nada más y nada menos que Juan Daniel Espitia, portero de Santa Fe, que atajó hasta cuatro penales. En uno de los definitivos, Espitia se adelantó. Sin embargo, esta acción se anuló y provocó la ira en los banquillos mientras en el Cali se aplaudía la determinación. En Santa Fe se alegaba esto y llevó a un cruce entre Boder y John Vásquez, quienes se llegaron a cariar y en un punto álgido y caliente de la conversación, el de Santa Fe le lanzó un golpe al del Cali, quien no se quedó quieto y respondió. Como es evidente, todos los jugadores y miembros del staff de ambos equipos respondieron y por poco se arma una batalla campal. Sin embargo, para fortuna no hubo mayor problema. En el juego se reportaron dos expulsados, aunque queda pendiente el acta arbitral para saber quiénes seguirán con sanciones en este encuentro. Vásquez y Boder salieron calientes. En rueda de prensa lo comentaron. Antes de hablar de los hechos bochornosos que se presentaron en el camino. A los vestuarios de los jugadores es de vital importancia comentar lo sucedido con Boder. Si bien la versión que haremos a continuación es basada en los comentarios de la rueda de prensa, parece que será la versión presentada por parte de los azucareros al comité buscando demandar los hechos por lo acontecido. Según Luis Hacking, hubo constantes amenazas por parte del entrenador de Santa Fe, quien en repetidas ocasiones usó la frase, vamos a, ya saben, en contra de jugadores del Cali. Sin embargo, el DT afirmó que desde el Cali hubo provocación, pues en todo momento los jugadores de este club y los miembros del staff del mismo estuvieron gritando a sus dirigidos y propiamente al estratega cartagenero. Seguido a esto, sucedió lo visto en los camerinos. Gracias a los hinchas de Santa Fe, se pudo ver a una comitiva de los dos clubes peleando. El más alterado de todos era Acevedo, quien alegaba trampas por el robo de su información a la hora de los penaltis. Se esperaban que la de mayor haga pública sus sanciones, pues de parte y parte habrá miembros que deben pagar fechas de sanción. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados.